Vamos bajando para ir matando a esa gente, loco. ¡Eti, ven! Que no fueran. ¿Qué estoy diciendo? ¡No te tires! Sí. Ven, vámonos con los muchachos, Steven, ven. Montamos a uno. Están abajo, Steven, ven. Yo creo que tengo gente ahí conmigo. Ahí hay uno, Steven. ¿Tú eres, tú eres ahora? Sí, me quedé sin balazo. Bien. Dale, dale. Mátalos. Última. ¡Ese, compa, estaba muerto! Ahí hay uno. Steven, estoy lejos de ti. Charo. Dime. Ven. Ven conmigo. No me gusta. Aquí, aquí, ven. Espérame aquí. Ahí hay uno adentro. Ahí una vez. Atrás, atrás, atrás. Ya se fue, ya se fue. Hay más, hay más, hay más. Por la... Por la... En el Lorao, en el Lorao, en el Lorao. Hay un Lorao afuera. Sí, compa. Estaba muerto. Están cayendo. Me da ganas de ir a traer mi Lorao. ¿Se puede o no se puede? No chupes. No chupes. Tengo gente conmigo, pero... Allá, no chupes. No chupes. Gente en el Lorao. Voy, voy, voy a ir para allá. Ahí va. Voy contigo, Charo. Voy contigo, 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 contigo. ¿Están cayendo? Sí, sí, hay gente aquí. Aquí, vamos, vamos, ¿segundo piso o tercero? Segundo piso, segundo piso, segundo piso. ¿Dónde? ¿Primer piso? ¿Dónde? ¿Primer piso? Supono dos, supono dos. ¿Dónde rotamos? ¿Quién disparó? Yo. Vayan para sus armas. ¿Dónde? Están cayendo. Con el roto. El roto te ha dado, te ha dado. ¿Dónde? ¿Dónde? Gas está cerrando. Toma. No, no problema, loco. Si estuvieras aquí, yo he dado tiros y no me llevo un muerto. En el techo hay gente ¿Por allá? Sí, por allá ¿Qué es eso? Vamos a ver Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no va a atacar para el flanco? Para que se haga fuego Voy, 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 voy a subir de este lado Por el green room Tira la taza, por el flanco No, no, no lo tiro Bueno, por donde va Ahí viene Chiquero, ¿qué? Sí, que el botón está arriba Sí Sí Está en el techo, ¿eh, Charo? Oh, no veo a nadie Sí, 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 ahí Sí, en el lado Sí, lo vi Ahí sí Ahí sí En esa casita Ahí más Ahí más, ahí más, ahí más Hay uno aquí, uno ahí Sí Sí Te ha fui, te colí Y a mí no encampé, papi Cuatro más Cuatro, ¿qué es eso? Cuatro, ¿qué es eso? Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Estamos cubriendo Estamos cubriendo, papi Agárrense ese revive Cuatro, ¿qué es eso? Cuatro, ¿qué es eso? Mira, otro, otro, otro En el rote Sí La escalera Está súper dado, loco Rote, ¿lo viste? No Fue la rata esa pedora Creo que se fue para aquella casa, loco, mira Aquí en esta casa En esta Vámonos para arriba otra vez, loco Vámonos para arriba Lo que está en esta casa Déjame ir a buscarlo Esa es una suma ahí Ya, loco Sí, loco, están ahí Eh, Steven, cúbreme Por favor Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vente, vente, vente Vámonos Están ahí en esa casa Ustedes deciden si vamos a coger para allá Tenemos una muy buena posición, eh Estamos en una muy buena posición Nomás hay que cuidar que no venga gente de atrás Y... Mira, mira, mira Subieron para acá atrás Por el lado ancho ¿Lo tiraste? Sí Ahí pasando la antena Bien ¿Revivió, Mariel? No jodas ¿Qué? Qué puta Ya está bien Lo bueno es que ya está muerto Pero que rápido se revivió el tipo, loco ¿Puedes decir que uno tenía ni cinco segundos? Bien, la fuga, 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 gente, fuga Vamos a coger un lado, vamos a coger un lado Vamos para acá Para acá, para acá, para el lado ancho, para el lado ancho Llega, llega, llega Sí 연락 Ya están en izquierda ¿Que no hay nadie? ¿Que es yo? Que hay yo Que hay yo Que hay yo en el lado Vamos a que le damos a la derecha Bien Ataque, ataque Cuidado Tienes gente abajo Que es mi tipo ¿Que es mi tipo? Que es mi tipo Coge eso, esa arma que yo marqué, cojela, cojela, es el meta, loco. Creo que pueden entrar por mi lado, por mi lado creo yo. Mierda, otro ataque. Yo estoy, yo estoy cuidando la, las cuerdas de este lado. Otro ataque, tiraron pa'ca. Otra mierda, man. Se le van a subir chulo. Estamos bien aquí, estamos bien aquí, esa gente van a subir pa'ca. Mire, yo estoy aquí, de este lado. Yo estoy aquí, en el frente de ustedes. Otro ataque, tiraron, cuidado. Tiene que bajar todo. Están cayendo con ustedes. No, se tiró, pa' otro lado. Tenemos gente en la torre. Abro, tumbé. Ya, en donde? En la torre. No te preocupes. Se fue ya. No pa'bajo. No, yo creo que no es tiempo todavía de tirarse pa'bajo. Es lo que ustedes dicen. No, no. No. No se tiren. Tumba uno ahí. No. 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 podemos esperar arriba cuando el círculo no va a sacar loco no podemos eso y yo con más cara y de toma ni en día y podía aguantar a la heavy ahí buena loco buena tu me rubio tu tu me rubio ya no me ataje ahí mierda Esto valga la pena ahora Tendremos Muerto uno Tumba uno Mierda no tengo Ok, queda en 3 para nosotros Tienen que estar debajo Están abajo Tu te vas a morir mamá huevo Tumba uno Miren uno ahí ¿Cuándo que están? Mierda loco Déjame tumbar Mierda Uno uno Charo, creo que es uno Un solo que queda Dale Charo Buena 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 Un vive Miera Uff ¡Ganada, ganada! Ganamos, ganamos. Yo me veo ganada. Ganada, ganada. No, el chupo que metió mano que revivió a la gente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El chupo que metió mano, sí. Yo reviví a uno al último, no sé quién. A ver, ¿por qué me reviví tú? Bien, bien. Pues ya yo te he revivido ya. Nice. Quedamos... Racista. Yo creo que yo maté a dos. Comando. Porque él me revivió. ¡Mierda! El scout. ¿Cómo? ¡Mierda! Ya subió a médico, ya subió a médico. Eso fue que... Era pelapapa, ahora es médico. Y como tú... Pero no, espérate, mire, eso fue que mató cinco. ¿Y coño? ¿Cuánto? ¡Cinco! 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 ¡Eso no está dando problemas hoy! ¡Cinco! Y con más dames que tú, y con más dames que tú! ¡Mierda! No, yo no. Yo no. Que yo no. Que guapo. ¡Ey! Se llevó cinco. ¡Fucking Sofun! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero, señoraca! Pero... Oye, se... Se llevó cinco ya los que revivió, eh. sí a lo que revivió yo creo que le di más puntos pero aquí nomás le marcan 5 loco ¿por qué nomás le marcan 5 al sofote? ¿fueron 5 que mató? no que 6 no 5 el que mató mataste 6 tú roto 8 yo 5 y el 5 ok ya o sea claro ganamos que no importa el sofote 5 con más damage que el Terry por si queda duda ese que tomar de foto ¿por qué no paraнибудь? ¿no? ¿no? bueno la tarde la tarde la tarde ¿no? ¿no? Gracias.